Hola, ¿qué tal amigos? Aquí me encuentro muy bien acompañada de mi prima Bella, que es influencer, inversionista de bienes raíces y agente. Ella tiene 31 años y ya tiene 6 propiedades, así es que ella nos va a contar cómo nos podemos preparar para comprar nuestra primera casa. Hola, ¿qué tal, Marcel? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, mi amor, tú bella, como siempre. Bella, como siempre tú. Dime, ¿cómo empezaste tú? Para que la gente tenga una idea de cómo se empieza invirtiendo. ¿A ti qué te llevó a invertir en tu primera casa? En mi primera casa yo tuve una necesidad, yo perdí mis padres, bueno, mi madre, a muy temprana edad. En realidad no tenía dónde vivir, tú sabes. Y quería un balance, quería una seguridad. Yo quería vivir en un lugar donde no me dijeran que me tenía que mudar. También había recién salido de la universidad, tenía muchos pagareces. Yo quería un balance, yo quería salir adelante, como todo dominicano, yo soy hispana. Quería que mi mamá estuviera orgullosa de mí. Yo siento que, gracias a Dios, estaba en el lugar indicado porque yo estaba trabajando en Wells Fargo Bank. Entonces tenía ya la experiencia financiera que necesitaba para entender lo que era el crédito, para entender lo que es un mortgage. Entonces todo eso me ayudó en estar hoy aquí. Entonces cuéntame un poco, yo ya no tengo casa, decido, escucho tu historia, me encantó, me ilusiono. O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando me decido? Quiero comprar una casa. Decidir si en realidad eso es lo que tú quieres hacer y si las responsabilidades de una casa encajan en tu estilo de vida. Yo siento que ahora mismo en el día a día o en la época que estamos viviendo, todo el mundo quiere tener una casa y es algo genial. Pero las personas no están tomándose el tiempo de analizar el cambio que tener una casa le va a dar a su vida. Entonces yo siento que es algo que tienen que considerar si quieren limpiar nieve, si quieren cortar la grama, si quieren tener todas las responsabilidades de los costos que van en tener una casa. Para ti, ¿qué es lo que deberías hacer? ¿Comprar una casa de una familia o comprar una casa que sea de múltiple familia y que tenga inquilinos? Para mí, honestamente, yo siento que tu primera casa debería de ser una casa de varias unidades porque te da esa libertad financiera que todos buscamos como hispanos y te da la esperanza de algún día tener tu casa de una familia y no tener que estar sacando de tu salario de tus ingresos mensuales para pagarla solamente con tus ingresos, sino que la propiedad que compraste anterior te puede ayudar a pagar tu segunda casa de una familia. Entonces, pero hablemos un poco de cómo llegamos de una casa a seis casas. Sí, 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 el proceso, el proceso. ¿Cuál es ese proceso? O sea, ¿cómo uno puede hacer? Bueno, lo que me ayudó a mí, gracias a Dios, fue que yo tenía una necesidad y yo obviamente quería salir de mis deudas de la universidad, recién había pagado por el funeral de mi mamá, yo quería salir adelante. Gracias a Dios, en mi mente nunca estuvo comprar una casa de una familia porque económicamente no cabía. Yo no tenía los fondos para yo poder pagar un mortgage de una familia. Entonces, me enfoqué en una casa de dos familias. Ahí viví en uno de los apartamentos y gracias a Dios, porque tenía otros inquilinos, la renta de ese apartamento me ayudó a pagar mis préstamos en la escuela, me ayudó a salir adelante, a estar hoy aquí. Ahí me quedé y seguí invirtiendo. Seguí comprando propiedad tras propiedad. Uno se vuelve un poquito greedy y uno quiere más. Después que ya uno descubre los beneficios de tener casas, uno analiza y uno dice, pero espérate, yo puedo hacer una carrera de esto. Al principio no era algo que yo buscaba, no sabía que se iba a transformar en una carrera, ni que iba a tener tantos apartamentos. En realidad la primera propiedad solamente la compré por necesidad. A través del tiempo descubrí los beneficios de tener una propiedad de varias unidades y decidí lanzarme y hacerlo. Y aquí estoy. Entonces, hablemos, quiero comprar una casa. Creo que lo normal, entre lo que entiendo, 300 mil dólares te vale una casa. ¿Cuánto tengo que tener yo en el banco para yo poder comprar esta casa? Para prepararme para eso. Para comprar tu primera casa, los primeros requisitos que necesitas es obviamente tener un social security, un IT number, necesitas la declaración de impuestos por lo menos de dos años, necesitas un buen crédito por lo menos de 580, necesitas un open mind. Tener una mente abierta. Sí, necesitas tener una mente abierta. Ok, mi última pregunta es cuando tú ya tienes 6 casas, 5 que son de múltiples familias, cuando vas a ver una casa, ¿qué para ti es lo más importante para tú invertir en una casa? O sea, ¿qué buscas? Que el negocio dé con la matemática. No hay otra palabra. Que el negocio tenga sentido, que la inversión tenga sentido, que tenga frutos. Yo siento que uno tiene que sacar sus sentimientos y olvidarse de que es una casa y es un negocio. O sea, sacar el corazón y todos tus deseos de cómo una casa sea, sino, no, esto es un negocio y que me va a dejar dinero. Tener una mentalidad que tú lo que quieres es producir dinero y tratarlo como una inversión. Está muy bien. Entonces, ahí lo tienen. Ya saben cómo pueden prepararse para comprar su primera casa para una inversión, cómo lo hizo ella y dónde podemos seguirte para seguir aprendiendo un poco más de los bienes raíces y de toda la información que tienes para brindarnos. Bueno, yo tengo un Instagram que es Nurismarcel, bueno, es a Nurismarcel. Tengo también un website que es nurismarcel.com. También soy un real estate agent, es decir, que pueden contactarme. Mi número de teléfono es 973-420-2990. Te puedo ayudar a comprar tu primera casa, ayudarte a comprar tu casa de inversión. Puedo ayudarte a vender tu casa y a buscar tu nuevo apartamento si quieres hasta rentar. Así es que ya lo saben, creen su futuro con Nurismarcel, mi prima bella. Y sigan con el show de Jackie porque tenemos mucho, mucho más.